Una provincia como la nuestra, un territorio como el nuestro, puede generar innumerables oportunidades cuando apuesta por el deporte como la ha hecho Castellón. Oportunidades en lo económico, como antes lo decía, muchos comercios están abiertos, muchos hoteles han podido mantener sus puertas abiertas, han podido alargar la temporada gracias a los eventos deportivos. Una oportunidad de cohesionarnos, estas pruebas provocan la unión, el afecto, la capacidad de integrarnos. Este fin de semana todo Castellón, toda la plana va a mirar hacia el Peñagolosa y todo el Peñagolosa y el interior va a mirar hacia la plana esperando a esos corredores que van a vertebrar realmente este territorio. Y una oportunidad para un hecho magnífico, que es el orgullo de pertenencia, el sentirse orgulloso de ser de Castellón, el sentirse orgulloso de ser de una tierra capaz de seducir a quien la visita. Y que sin duda ve en estos eventos deportivos un motivo más para conocernos mejor, para descubrirnos mejor, para que mucha gente que desde aquí, desde la proximidad, no conocía rincones como el mar de la costa, lo esté descubriendo gracias a la apuesta deportiva que hemos hecho al respecto y que eso sirva para querernos más a nosotros mismos porque solo desde el amor a su tierra uno puede acabar siendo un embajador de sus grandes valores y atributos. Y como firme convencido de los grandísimos atributos que tiene Castellón, hoy venimos a reivindicar ante el mundo la capacidad que tenemos a través del deporte de llegar a seducir y enamorar a muchísima gente. Gracias. 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 Es que, como todos sabéis, el deporte entraña valores muy a la práctica del deporte. Fijaros que se dice pronto, son más... ...que son los que hacen posibles. Se sale el arquitecto de la planta de las almas, se sale las camoreñas, son 140 kilómetros. Son imágenes de este tipo de semana. Tenemos una variedad... ...el 70% de fuera de la provincia. Es decir, un cultural que deberíamos corretir, el hecho de que a veces... ...la de más de la cosa. Pero sobre todo, la de más de la cosa. Hola, buenas tardes. Aquí, tenaz que ir a lo que hay. Y más de la cosa no lo conocía, menos mal. Gran ciudad. Aquí estaremos dos días. Evidentemente es un proceso más lento, pero estamos ahí. Tiene ese freno internacional, pero cada año... La señora presidenta de la Diputación, gracias a Cuya, ya que ellos un rompe piernas... ...la España y un clima envidial. Gracias. ¡Gracias! ... ...